Según Wrestling Observer, WWE ya tiene planeado dos luchas estelares para Resumina 41. El primero es Cody Rhodes contra The Rock por el campeonato de la WWE. El segundo es Roman Reigns vs Solo Sequoia. Pero hablando de Roman Reigns vs Solo Sequoia, el analista Tom Calovella, temprano el día de hoy, había puesto en su cuenta de Twitter, X como quieras llamarlo, sigue siendo Twitter para mí, en su cuenta de Twitter le puso un tuit diciendo Roman Reigns contra Solo Sequoia en una lucha por los derechos del jefe tribal. Al rato fue que salió que Wrestling Observer indicó que las dos luchas, cuáles son Cody Rhodes contra La Roca por el campeonato de WWE y Solo contra Roman. Roman, ¿qué ustedes opinan? Yo no sé cómo Rayete van a estirar ocho meses de Roman y Solo. Yo no sé si es que los enfrentamientos de ellos van a ser en pareja, en grupo, y después Resumina 41 será el uno a uno, o a lo mejor luchan este año y después el año que viene Resumina y luchan por segunda vez. No sé cómo lo van a hacer. No sé cómo van a estirar el chicle, como se dice aquí en Puerto Rico. No sé cómo lo van a hacer, pero está interesante la cosa. A mí no me molesta esas dos luchas. Porque esas dos luchas tienen una historia individual. Cody tuvo una historia con The Rock. The Rock le dijo, meses atrás, yo me voy un tiempo, pero cuando yo vuelva, yo voy atrás de ti y ese campeonato será mío. Y Solo y Roman tienen una historia que es del puesto de ser el jefe de Tribal. Pero maldita sea. Eso quiere decir que si esas luchas se dan, tenemos que esperar hasta Resumina 42 para ver a The Rock contra Roman Reigns. Maldita sea. Si esas luchas se dan, y ustedes saben que para la 42 es el Dream Match, lucha del sueño, como quieran llamarlo, entre Roman Reigns y La Roca. Yo lo haría el año que viene. Honestamente. Pero WWE, ¿saben lo que hacen? Vamos a ver, pero acuérdense mi gente, faltan ocho meses. De aquí a ocho meses puede suceder muchas cosas. Pero por el momento, según Racing Observer y Tom Coloya, esas son las luchas esterales que tienen planeado para Resumina 41. ¿Qué ustedes opinan? ¿Les gusta la idea? ¿Sí o no? ¿Piensan como este servidor que deberían de darnos The Rock contra Roman Reigns el año que viene? Ya que este año no lo dieron, pues porque muchos de ustedes esperaron a llorar que querían a Cody. So que díganme en la sección de comentarios qué ustedes opinan. ¿Esten encantados con esas dos luchas? ¿Y que veamos a The Rock contra Roman Reigns en Resumina 42? ¿O prefieren que la den el año que viene? Cuénteme en la sección de comentarios. Bueno, mi gente, eso es todo. Cuídense mucho. No se olviden de like. Suscribirse a mi canal. Dios me lo bendiga. Gracias.